La primera vez que hablé en público, confesaba Lloyd George, era el hombre más desdichado del mundo. No es metáfora sino la pura verdad, que la lengua se me pegó al paladar y al principio apenas podía articular palabra. Jiménez de Asúa nos ha descrito la primera clase que debió dar como profesor auxiliar de Derecho Penal en la Universidad de Madrid. Se entraba al estrado por una pequeña puerta y se ascendía él por una breve escalera oculta a los alumnos por la propia mampara. Al subir aquellos escasos peldaños era tal mi terror que no pudo tenerme en pie. Lo salvé caminando como un cuadrúpedo. Disraeli decía que hubiera preferido conducir una carga de caballería a enfrentarse con la Cámara de los Comunes por primera vez. Su primer discurso fue un rotundo fracaso. También lo fue el de Sheridan. Y es lo cierto que tantos son los oradores famosos de Inglaterra cuyos estrenos han sido deslucidos, que hoy se cree en el Parlamento sea mal síntoma para un hombre joven el iniciarse allí con éxito. ¿Con qué ánimo? ¿Con qué ánimo? ¿Con qué ánimo? ¿Con qué ánimo? ¿Con qué ánimo?